Música Hola, soy Natalia Restrepo de Psicología del segundo semestre y queremos mostrarles la opinión de los estudiantes de Psicología sobre el Politécnico Gran Colombiano Estudiar Psicología en el Poli ha sido una experiencia muy gratificante ya que me ha enseñado a ser un poco más paciente y a comprender la conducta humana En el Poli encontramos docentes muy capacitados, instalaciones muy buenas y compañeros que nos hacen vivir cada día acá en el Poli una buena experiencia con la buena educación que tenemos Para mí estudiar Psicología en el Poli es tener una segunda oportunidad de estudio en la universidad Una universidad que tiene una manera diferente de abordar los estudios, mucho más práctica Mi experiencia en el Politécnico Gran Colombiano ha sido muy buena por el ambiente con los compañeros, por los profesores, porque aprendo demasiado, porque es una metodología diferente La verdad de estudiar Psicología en el Poli para mi concepto me ha desarrollado demasiado amor por la carrera Bueno, lo que amo del Poli es que tiene una buena metodología de estudio y todas las decisiones que toman lo hacen pensando siempre en el bienestar del estudiante Estudiar Psicología en el Politécnico Gran Colombiano para mí ha sido una gran oportunidad de ampliar mis conocimientos Estudiar Psicología para mí en el Politécnico Gran Colombiano ha sido una posibilidad no sólo enriquecedora sino también gratificante Pues me brinda todas las herramientas para formarme como una gran psicóloga Quisiera nombrarles algo que me ha parecido súper buena es la experiencia que he tenido Los horarios son súper buenos, se acomodan a mi trabajo También los profesores, la manera de explicar son súper buenas, las aulas, está todo súper bien adecuado para nosotros ¡A la Poli! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!